Nuestro planeta se enfrenta a retos medioambientales sin precedentes. Cada gesto es importante. Todos tenemos un papel fundamental y un compromiso ineludible con el medioambiente. En FCC somos conscientes de ello y nos sumamos a cada gesto siempre al servicio del ciudadano. En 2030 la población superará los 8.500 millones de personas. Las ciudades crecen cada día y necesitan nuevos servicios que mejoren la calidad de vida de las personas. Te gusta tu ciudad y la cuidas. Nosotros te ayudamos para que puedas disfrutarla. La basura es un problema de gran magnitud. Cuando reciclas, nosotros estamos a tu lado en cualquier lugar del mundo, a cualquier hora del día, reciclando contigo. Hay más de 748 millones de personas sin acceso a agua potable. Cuando cierras el grifo, reduces su consumo y evitas emisiones de CO2. Cuando usas LED, reduces la huella de carbono. Un comportamiento responsable con el medioambiente es vital para nuestro planeta. Con un solo gesto puedes transformar el mundo. El planeta cuenta contigo y tú cuentas con nosotros.